Give it to me like Voy a jugar con... No, ahí se dije que no, carajo Bueno, voy a jugar a París Con el París Ya le he jugado con París, así que sí Ahí va, está Ahí va, está Ahí va, está Y... ¿Dónde? 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 ¡Acá está! Ultra... ¡Tatar! Dice Tatar en esa camiseta Es Tatar, no Tatar No te entiendo Mira que está... Va a jugar Petsy acá Bueno, contra este equipo... Nada... Contra Barcelona Bueno, sí, no le mete más gole a Barcelona Como le mete No entró igual y a... Ah, ya... Bueno, 10 minutos Esta vez Friu Jainero Sol Consola ahí Y ya vamos a empezar Bueno, esperen que se está cargando Ahí se cargó Y bueno... Ahí van pasando todos los jugadores de Barcelona Y el París Bueno... Ahí está, empecemos Vamos... Bien, Mbappé Neymar A para... ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Neymar! ¡Vamos! Neymar Jr. Número 10 Acá le lleva a otro jugador Acá le lleva a otro jugador ¡Ay! ¡Casi cerquito! ¡Ahí está! ¡Ay no! Lo estoy confundiendo Lo he puesto de David Haber puesto misetas de otro color Pero bueno... Acá le lleva al número 6 ¡Ay! ¡Ay! Salió afuera Para... Para... Para el Barcelona ¡Toma! ¡Rápido! 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 ¡Bien! ¡Kylian Mbappé lo tiene! ¡Dale Mbappé! ¡Ay! 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 ¡Casi me metí el gol! ¡Gol! ¡Ay! ¡Sí! Lo sé que la había sacado de afuera Pero metió ahora gol Kylian Mbappé Pero para... Es Kylian Mbappé medio... Medio raro No tiene... No para... No tiene barba Esa barba que tiene ahí Pero... Bueno... Seguro lo puso por error Kylian Mbappé A ver... ¡Quítale! ¡Eh! ¡Leo Messi! ¡Leo Messi! ¡Leo Messi! ¡Se la quiero! ¡Uh! ¡Leo Messi! ¡Se la quiero dar a Messi! ¡Ahí está! ¡Leo Messi! Bueno... Pero... Pero bueno... Lo que está bueno Es que no dice Lionel... Masi Porque ya se acuerdan Que en el anterior video Le decía Lionel Masi Pero... ¡Eh! ¡Eh! ¡Me la quitó! ¡Me la quitó! ¡Me la quitó! Quiero dar a Messi A ver si mete gol Casi me meto gol El contra de nuevo Siempre me la ganan Lo de Barcelona ¡Messi! 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 ¡Uh! ¡Dásela Messi! ¡Vamos! 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 ¡Ay! 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 Me metieron gol A ver!!! Bueno Pasansen ahora Neymar A ver Pasansen ahora Otra vez gol del nivel Vamos Neymar Ahí está el lío en el Messi Ahí está el lío Ahí está el lío en el mi ídolo Messi si estás viendo este video Quiero decir que soy tu fan Veo todos tus Vi todos tus partidos Como jugaste todos Vi todos tus partidos bro Vi todos los partidos De Leonel Messi Uh tremenda jugadita boludo A ver se la quiero dar ahora A él Leonel Messi Ah no pensé que era Messi A ver si es Messi Si es Messi Dale Messi Dale ¿Por qué se cojo fuego? Pero bueno Ya no pasa nada Son mis ídolos Te quiero mucho Dale que estás adelante Que te meta otro golazo Ja que boludo que es A ver si puedo ver los partidos desde acá Bueno Kylian Mbappé Gol de Kylian Mbappé de nuevo Bueno vamos Kylian Mbappé Si vamos vamos Bueno vamos Mbappé Si Bueno Da esa pelota Messi No Neymar Cuidado Capcom Me lo den Peor Se pone difícil Está Messi Se lo quiero dar a Messi Ah no 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 es Messi Ahí está Ahora si voy a meter gol con Messi No ¿Por qué no meto gol con Messi? Quiero meter gol con Messi Ahí está Ahí está Dale Messi Tanto lo estás errando Dale yo Dale yo te apoyo Ay me la volvieron a quitar Dale Messi No te compliques Casi me metieron el gol Pensaba que me metieron gol Boludo Pero bueno Ahí está Saladía de ese jugador Que no sé Ya se me olvidó el nombre Tengo justo ahí el nombre A ver a Messi Dale Messi Por favor Mete gol Dale gol Ay saca afuera Messi Pero bueno Yo te amo Messi Ah Saca afuera Si Leo Messi Dame la pelota Pelotudo Dale ¿A dónde estás Messi? ¿A dónde estás Messi? Te la quiero dar Mete el gol Está Por favor Messi Mete gol Mete el gol Ah Se acabó el tiempo Bueno Tendremos un segundo tiempo Terminó el primer tiempo Así que vamos a conocer Un segundo Espérenme un momento Puedo empezar En un partido Empecemos Ahí está No tiene Kylian Mbappé Ahí está Messi Ahí está Lionel Ahí está ¿Cuál es Messi? No le eres Por favor Se te acercan mucho A los jugadores Para quitarte la pelota Dale Ahí está No Dale Messi Mete el gol Dale Messi Dale Por ahí Oh cierto Estoy apretando el botón Ahí está No No Messi Se me puso ese idiota En medio El Gabi Otro Dos treintas Ahí Toma Messi Dale No le eres Por favor Y gol Golazo Vamos Messi Metimos gol Ahí está Bien escrito Lionel Messi Muy bien Está bien escrito Bien Bien Bueno Espera un momento Voy a hacer un descanso Es mentira Brothers Nunca estoy para un descanso Siempre estoy para jugar Al fútbol Ay Casi se la iba a quitar Toma Ay Dale Vamos Messi De nuevo Dale Messi Mejora No Dame la pelota Pelotudo Pelotudo Sarkero Ay Jajaja Está listo Leónel Pero Me la quita Gabi Deja de quitarme La pelota Está bien Bueno No Pedri No No Carajo Que la llevo el Neymar Junior Corre Neymar Dale Ay Me la volvieron a quitar Dale Basta Gabi Levantaste Gabi Debe de haber puesto una acá Las camisetas del otro equipo Mejor Ay Jaja Bueno Ahora tiro Dale 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 Bien Ay Colazo Que le empapé Vamos Dale Neymar Ay Me la iba a quitar Ay 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 Golazo Dale Le van a A la Juega Te metiste Que la Compa Que boludo Bueno Ay Este león El Messi Dale Dale El log Número 30 Dale, 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 yo lo pasaste a ese jugador, apa, golazo, vamos, Neymar, te quiero mucho, Neymar, también, toma, ay, ay, le estoy agarrando, ahí está, Kylian Mbappé ahora la lleva, Mbappé, Mbappé, vamos, otro gol, me veo, Kylian Mbappé mete más goles, boludo, dale, ahora la lleva Neymar, dale, 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 gol de... Neymar Jr. ¡Bueno! ¡Ay! ¡Dale, Messi, 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 Dale Messi, Dale, Lionel, Dale Lionel, vos sos un buen jugador, el chiquito con beso a este jugar fútbol. Gol ¡Gol! ¡Vamos Messi! ¡Te amo! 11 a 2 ¡Uf! Barcelona casi no metió ni goles Pero bueno ¡Dale! ¡Apa! 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 Ahí va Messi Pero ahora no tengo tiempo de dárselo Está atrás ¡Golazo! 12 a 12 Bueno por ahí fue eso ¡Dale! 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 ¡Toma! ¡Dame la pilota! Bueno Kylian Mbappé ¡Golazo! ¡Otra vez! 13 Vamos a 13 ahora Pari Basalim campeón acá Basalim campeón Pari ahora acá ¡Cuidado! ¡Dame la pelota! ¡Dame la pelota! ¡Está! ¡Vamos! 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 Metí otro gol Vamos pero ese gol no fue medio raro Pero bueno metí gol Metí gol Metí gol Metí gol Se ve que digo Bueno 14 a 2 Bueno el cuarto Y se podría acabar ahora ¡No! ¿Por qué patías para cualquier lado? Tío libre ahora Ah que boludo no pudo patear ni la pelota Bueno ya se acabó el tiempo Y bueno gente Esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado Como la primera parte No se olviden de suscribirse Darle un tremendo like Apretar la campana Comentar si les gustó el video Así que gente Sin nada más que hablar ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Chau!